Hola Cáncer, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarots y esta es tu lectura de junio sobre tu ex pareja. Vamos a ver cómo está tu ex, qué piensa de ti, qué siente por ti. A ver, hay una carta camuflada, ya la saqué, durante este mes. Y obviamente, ¿qué va a hacer respecto a ti? Vamos a ver si te va a buscar, con qué intención. Si está desaparecida esta persona, vamos a ver si aparece en escena, descuida, ¿ok? Te pido, por favor, mientras yo termino de arreglar las cartas, Cáncer, que vayas pensando en esta persona y que, si sabes tu signo lunar y tu signo ascendente, también puedas ver esos videos, porque esta lectura aplica Sol, Luna y Ascendente en Cáncer, ¿ok? Bueno, creo que ya pensaste en la persona. Bienvenido nuevamente, gracias por estar acá un mes más. Vamos a ver cómo está este ex. La primera parte es solamente dedicada, unos minutitos solamente, a este ex. Saqué una carta, me sale la carta, este arcano mayor, maravilloso, renacimiento, arcano número 20, que me habla que esta persona, este tarot es súper místico, me gusta, me encanta, debe estar viviendo o va a estar viviendo de aquí a un mes más, dale ese tiempo para que se manifieste esta energía, va a estar viviendo un escenario literalmente de renacer en alguna área, en alguna área de su vida. Puede ser para algunos a nivel laboral, que tenga que haber un tipo de traslado, para otros puede ser a nivel familia, ya sea que tenga un compromiso estable o algún compromiso estable muy cercano a él o a ella. Algo se va a renovar, algo va a cambiar el modo. Bien, siento que esto puede ser algo colectivo, que le va a tocar vivir a tu ex cáncer. Puede ser que a lo mejor los papás o el hermano, si es casado, puede ser que también tenga una distancia con la pareja o una desvinculación o un cambio en el tema laboral importante. Hay un nuevo ordenamiento que va a empezar a tomar curso, a eso quiero llegar en su vida. Por lo tanto, es una energía que si bien es muy desafiante, siento que esta persona, este ex tuyo, lo va a saber mirar con altura de miras, valga la redundancia. O sea, va a transitar de buena manera estos cambios, este reordenamiento que la vida le va a ir participando, mostrando, ya sea en primera o tercera persona. Bien, entonces vamos a ver ahora tu ex respecto a ti cáncer. ¿Qué piensa? Uf, la torre, qué fuerte. Partimos con la torre, ¿qué piensa de ti? Rey de copas, ¿qué piensa el ex de cáncer? Tres de cáncer este mes, tres de junio iba a decir nada que ver, tres de copas, este mes de junio mezclé todo. Y caballero de pentáculos, vamos a sacar por el que siente por ti, uno de campanillas, ocho de pentáculos, arcano mayor la muerte, uno más, arcano mayor el mago. Bien, empezaré por su mente, por sus pensamientos, cáncer. Definitivamente esta persona va a estar pensando en ti, incluso puede ser que esté hablando con amistades acerca de por qué se separaron, por qué se distanciaron. ¿Ves? Alguna conversación con amigos, amigas, etcétera, y va a salir a colación el recuerdo tuyo. Siento que esto emocionalmente puede afectar un poco a esta persona. Puede ser que note que su ánimo se ve afectado al recordar las causas, y eso lo sabes tú, todo ese detalle, el por qué ustedes se separan, lo va a movilizar a este hombre o a esta mujer. Cáncer, sobre todo si tu ex es signos de tierra, agua, sobre todo. Yo siento que esta persona va a hablar igual, no solo de lo terrible que fue, o de lo difícil que fue la separación o los motivos, sino que creo que también va a hablar y va a sentirla, va a traspasar esto, estas escenas que van a pasar por su mente, van a traspasar a este ex. Y siento que va a vibrar de vuelta y va a sonreír en algunos momentos diciendo qué buenos momentos que tuvimos. Los va a atesorar. Los va a atesorar. Siento que acá la distancia que se produjo entre ustedes, obviamente tiene que ver por una poca apertura emocional de una de las partes, que no se entregó de manera completa al vínculo, sino que siempre estaba también como enfocando su energía en otras cosas, más que en remar para construir esto de manera sólida, real. Y sabes qué, cáncer, es como que esta persona no tuviera gran problema con el pensar en que ustedes quizás el día de mañana, quizás, podrían ser amigos, cultivar alguna amistad. Yo no sé si ahora ustedes tienen o no contacto, ojo, eso lo vamos a ir viéndose. Yo voy a dividir después dos grupos, qué va a ser respecto a ti, y con contacto o sin contacto, ¿bien? Pero al menos es como que sabe que tú eres una persona valerosa, que tal vez valdría la pena trascender esa ruptura y tratar al menos de tenerte cerca como amigo o como amiga, o al menos en la mejor buena onda posible. Así que sí, te va a andar recordando. Emocionalmente esta persona todavía te quiere, aunque ya se independizó del vínculo, ¿bien? Dame un segundo, necesito aclarar algo acá. Aunque no tiene claro todavía si lo de ustedes fue un punto final, 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 lo digo tres veces, o qué. No sabe. Siento que está muy pegada en el presente esta persona con respeto al mundo emocional. Sabe que te quiere, tal vez sabe que no te ama, pero a veces pone en duda eso. Y lo pone en duda de una manera retroactiva. Es como decir, ¿en algún momento amé realmente a cáncer? O simplemente quise, quise mucho. Si ustedes tienen hijos, por ejemplo, esta persona comprende que tiene que haber un contacto. Acá estoy acotando mucho al grupo de los que tuvieron hijos y que obviamente deben tener contacto en este presente. Es como que quisiera mantener el mejor escenario posible acá. Sin que eso signifique que van a volver, al menos pronto. Por eso te digo, no está cerrado este ex a nada. Pero por el momento está en un proceso de cambio interior importante, de alquimia interior, de renacimiento. Vamos a ver, vamos a ver si se aclara este mes esta persona, porque a veces cuando uno no quiere hacerse cargo de algo que me sucede, por ejemplo un sentimiento, acá hay cariño, pero ya aprendí a vivir sin cáncer. Entonces, ¿podría haber una segunda parte o tercera, lo que corresponda? No lo sé, no lo sé. Ya aprendí a vivir sin cáncer. Entonces, ¿ves? Vamos a ver qué va a hacer. Voy a dividir los grupos, dos grupos, con contacto o sin contacto. ¿Qué va a hacer respecto a ti? Vamos a ver si se acerca este mes. Con contacto, ¿qué hace tu ex respecto a ti? Tenemos la reina de hojas, caballero de espadas, paje de oros. El carro, una más. Cuatro de pentáculos. No estoy leyendo inversas, pero la voy a mantener. Esta salió invertida, la voy a respetar los amantes. Ok, mira, ¿ves que esta persona es como que si ustedes tienen familia o tienen temas económicos pendientes o laborales que los convocan a tener que hablar, puede ser que esta persona se muestre muy fría, distante, incluso en alguna semana del mes, un poco irascible, un poco enojada por algo. Puede ser que si ustedes tienen temas, repito, de dineros o de algún recurso en conjunto, en común, es como que te tienda a exigir esto. Yo siento que puede haber alguna demostración de esta persona de rabia para contigo, cáncer, y siento que en esas demostraciones, en donde te exige estar un poco más, puede ser que esta persona quiera demostrarte que todavía no te suelta del todo, pero no creo que sea de manera frontal para decirte, cáncer, quiero elegirte de vuelta, elígeme de vuelta, conversemos, sanemos. Acá hay un elemento de, yo ya me manejo como me conoces, como tú la conoces, lo conoces, y de esa forma soy. Siento que se puede mostrar bastante seria, fría o distante a esta persona por momentos, y cuando su carácter, como se exacerbe, ahí tú puedes notar entre medio una demostración de cariño. Es raro lo que estoy diciendo, lo sé, pero acá es una persona muy particular, este ex. Signos de, muy fuerte acá de tierra, de, y de aire. De tierra y de aire, cáncer. Es lo que te explicaba en delante. Esta persona te quiere, pero ya aprendió a manejarse, a moverse sin ti en la vida. Y creo que a lo mejor entre ustedes había mucha discusión, puede ser, porque, o personas que se entrometían también entre ustedes dos. Veo energías ajenas que enfriaron, cortaron este lazo. Pero esta persona no quiere todavía soltarte del todo. Es como que si tú le das poder, esta persona quisiera ejercer algún control, algún poder sobre ti. Y no necesariamente quiero volver contigo, sino que simplemente tenerte como una posesión un poco. Ve tú, esto puede resonar mucho más si tienen hijos, por ejemplo, o algo así. Anda viendo, anda tanteándolo. Escenario extraño, ve qué vas a hacer para evitar a lo mejor una confrontación, porque se puede dar también. ¿Bien? Ok, entonces no veo ese acercamiento de manera romántica, directa. No. ¿Alguna demostración de cariño? Sí, pero de forma muy bizarra. Muy extraña. ¿Cómo lo es este personaje? Esta persona. No le vamos a decir personaje porque... Algunos se enojan. Yo lo digo de cariño, no lo digo de... Se dio vuelta una. Bueno, se quedó escondida. Vamos a pedir de vuelta. Ángeles del romance. Un mensaje para Cáncer con contacto con su ex. Ok. Salieron millones. Vamos a respetar la que quedó arribita. Ahí está. Y ahí está el resto. Es la carta de Eception, que me habla de engaños. ¿Hubo engaños acá? ¿Te engañaron? ¿Engañaste? ¿O te sentiste engañado, defraudado? ¿Me prometen algo? No lo cumplieron. Bueno, esa característica en la persona continúa. Continúa. ¿Bien? ¿Cómo debería actuar Cáncer este mes con su ex con contacto? Toma una actitud compasiva. Se me imagina que puede ser una de las personas que tenga de repente arranques, arranques de rabia, de la nada. Entonces, mejor Cáncer, tú córrete de esa vía para que no te afecten, para que no te lleguen. ¿Ok? Bueno, vamos entonces al siguiente grupo. Ex pareja de Cáncer, entonces sin contacto. ¿Qué va a ser respecto a ti? Aquí tenemos la emperatriz. Ocho de copas. ¿Qué va a ser este mes? La templanza. El colgado. Haz de copas. Ok. ¿Una más? Perfecto. Sí, esta persona va a aparecer. Mira. Si acá hubo alguna persona que se metió en la relación de ustedes dos, esta persona puede ser que tenga algún tipo de problema este mes con esa persona y por eso aparece. Te busca. Si me dices no, no nos separamos por una tercera persona, nos separamos y cada uno siguió su vida. Bueno, te digo que ahora en este presente, este ex puede andar con alguien rondando y, viste, va a surgir algún tipo de desilusión, de decepción también con este nuevo vínculo. Puede ser nada formal. Ojo. Un vínculo nuevo. Así lo dejamos. Solo un vínculo. El tema es que acá, esta persona siento que va a poner un poco en comparación la forma en que se conectó contigo con la forma en que se conecta con otras personas. Entonces, aquí este ex cáncer, que está sin contacto contigo en la actualidad, ojos que no ven, corazón que no siente, para esta persona no va a hacer este bicho así, tal cual. Porque no te está viendo, no tiene contacto, pero sí que te está sintiendo. Y le está pesando. Y le viene esta cosa interior de, tengo algo pendiente con cáncer, tengo algo pendiente con cáncer y aparezco. Te busco. Y quiero hablarte. Quiero hablarte de mis emociones. Quiero hablarte concretamente. La primera intención, entonces, que yo infiero acá, es que esta persona quiere saber de ti, no con una mala intención. La primera instancia no es una mala intención. No es que quiere abusar, no es que quiere algo pasional simplemente, sino que desde el cariño que te tiene, acuérdate que va a haber estado hablando de ti, de ustedes, con sus seres queridos, con sus amigos, y eso lo va a mover, va a movilizar su mundo este mes y va a hacer que aparezca, siento que de manera bastante pacífica, con la banderita blanca de la paz. Esa confusión que vimos acá en el mundo emocional del te quiero, pero aprendí a vivir sin ti, y no sé si va a pasar algo más adelante o no, no estoy cerrado a eso, pero tampoco lo busco, este mes va a dar un vuelco y va a decidir aparecer. Con estas cartas yo te digo, depende mucho de ti también cáncer, porque es como viene así, como una ofrenda de paz y de cariño. ¿Lo recibes cáncer? ¿Le abres las puertas de nuevo a tu vida a esta persona o no? Ya depende de ti, pero se abre la ventana de comunicación, eso es lo importante. Y con buena intención, eso también es importante, porque ¿sabes qué? Esta persona, en este tiempo que pudo compararte, para ti, si tú quieres que vuelva, esa comparación que hace, te favorece. Porque se da cuenta de la gran mujer o el gran hombre que tú eres, esa gran alma. Eres canceriana, eres canceriano, inigualables. Y esta persona recién ahora cae, ahora que ya no te tenía, te valora en la ausencia. Por eso te digo, depende de ti, ve qué quieres hacer. Defínete tú primero, porque esta persona va a llegar con todo. ¿Ok? Seguramente no con un anillo, pero sí con la ofrenda de paz. ¿Ey? ¿Podemos ver un comienzo? ¿Podríamos? Y ahí ya entras tú como protagonista. ¿Qué quieres? ¿Bien? Recuérdalo siempre, tú mereces amor. Vamos a respetar todas las que salieron. Y decidete, porque esto es pronto. ¿Ves? Durante de aquí a un mes, tienes que decidirte qué es lo que quieres para que esto pueda venir hacia ti. ¿Cómo quieres este vínculo? Es tiempo de desconectarte del mundo. Acá, esta carta es muy linda, como consejo. Si tú puedes tener algún tiempo a solas con esta persona, dense tiempo, reconozcanse en la persona que se han convertido sin el otro. Está bueno hacer ese ejercicio. Y siento que acá hay que aplicar, perdón. Es necesario. Porque la conexión profunda está. Está. ¿Ok? Vamos a ver cómo debería actuar Cáncer. Toma una actitud amorosa este mes. ¿Bien? Ok. Dejamos hasta acá tu lectura, Cáncer, de expareja. Te dejo un abrazo enorme. Te dejo mi correo también por si quieres tu lectura privada, profunda. Tarotdespierta.gmail.com Lo dejo escrito acá abajo, en la descripción del video. Tengo una cuenta de Instagram. La dejo acá escrita también por si me quieres seguir. ¿Qué más? No uso Facebook, no uso Twitter, ni Whatsapp. ¿Ok? Un beso, Cáncer. Que estés bien.